seguimos bueno esta es el nombre de hueso tibia no reviste de mayor dificultad para su traducción la tibia simplemente bueno rótula la rótula obviamente esas dos palabras una tapa de la rodilla y la otra rótula la vamos a clasificar en parte inferior del cuerpo obviamente lower body y tenemos también en este caso dos expresiones una fuera del ámbito médico pero se puede llegar a usar para relacionar también lo que es la tibia fíjense como el autor pone acá shin bone bone para hueso y shin shin es una palabra que se usa para definir la espinilla o lo que vulgarmente en español se conoce como la canilla que no es otra cosa que esto se puede traducir como hueso de la espinilla hueso de la canilla que no es otra cosa en terminología médica que la tibia sí la tibia uno de los dos huesos que está por debajo de la rodilla bien que articula con el fémur sí ahora bien entonces estas dos expresiones van a la parte inferior del cuerpo también bien seguimos aquí hay dos palabras que es la primera es trunk sí y la segunda torso eh esta palabra es más parecida al español sí torso y esta palabra en español la vamos a traducir como tronco sí el tronco sí ahora por definición ¿qué es el tronco? ¿qué es trunk? se le llama así se lo define al tronco como el cuerpo humano sin la cabeza sí el cuerpo humano sin la cabeza ni los miembros inferiores ni superiores o sea ustedes imagínense ¿qué es lo que queda? queda digamos esto nada más eso es el tronco entonces por definición el cuerpo humano sin la cabeza sin la cabeza ni las extremidades inferiores ni superiores ¿sí? y entonces la palabra torso es otra forma de en inglés de referirse al tronco ¿sí? del cuerpo humano bien entonces ¿en dónde la vamos a clasificar a la palabra? ¿dónde la clasificarían ustedes? superior muy bien ya que no tenemos las extremidades ni la cabeza queda lo de la parte superior del cuerpo upper body bien tenemos aquí esta palabra breasts breasts la A no se pronuncia que hace referencia a los pechos ¿sí? o a los senos lo pueden traducir de las dos maneras pechos o senos ¿sí? ¿sí? y luego tenemos aquí una palabra relacionada que es memories memories que hace referencia a las glándulas mamarias ¿sí? bien la palabra de la izquierda entonces breasts pechos o senos la palabra de la derecha esta que está seleccionada ahí memories glándulas mamarias ambas ambas palabras ¿sí? ¿dónde la vamos a clasificar? parte superior parte superior muy bien exacto parte superior upper body bien luego el par que sigue tenemos nipples 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 hace referencia en inglés a los pezones nipples pezones ¿sí? y la palabra ahí está seleccionada la palabra esta que deriva del latín en inglés erriola medio rara la pronunciación así le sale a ellos en latín erriola en en español se traduce en español se escribe igual areola o con acento escrito con una tilde en la areola ¿sí? ¿qué es la areola o la areola alguna vez se han cruzado con esta palabra no suele escucharse mucho no se lo define como esa parte digamos que hay alrededor del pezón que es coloreada esa parte de carne que es coloreada bueno esa parte circular ¿sí? que tiene un color alrededor del pezón bueno digamos que esa parte vendría a ser la areola o areola también se la conoce con ese nombre o sea no es de los digamos de la la nomenclatura digamos no es de la más conocida pero la definición es esa o sea ese anillo vamos a decir esa parte circular ¿sí? alrededor del pezón ¿sí? que generalmente suele ser de un color distinto al resto del pecho ¿sí? bien entonces tanto pezones como areola lo vamos a clasificar en parte superior del cuerpo ¿sí? bien en este caso se define se traduce las dos palabras de la misma manera pero en inglés hay una diferenciación que después lo voy a decir tenemos la palabra brain que nosotros tenemos aquí al costado la palabra que nosotros bueno bueno parece que la palabra del latín cerebrum que en inglés la pronuncian cerebra ¿sí? ambas palabras o sea para el español ambas palabras significa lo mismo cerebro ¿sí? brain cerebro entonces el cerebro esta sí la que está aquí a la izquierda ¿cómo? no creo que estaba el brain entonces cerebro la vamos a clasificar ¿sí? en head y esta otra palabra que también es cerebro en español pero en inglés tiene está más delimitada ¿sí? cuando se usa el término es en inglés se define vamos a voy a hacer una síntesis de la definición en inglés médico de la palabra cerebrum la porción anterior del cerebro ¿sí? o sea es la porción anterior o sea digamos la parte de adelante vamos a decirlo toda esta parte de aquí ¿sí? solamente no la parte de atrás del cerebro no esta porción de acá nada más vendría a ser en inglés la palabra cerebro no todo el cerebro todo el cerebro sería la primera palabra de las dos brain ¿sí? de larga a-r-a-i-n entonces bueno esto es más como pueden ver es un poquito más la segunda palabra es un poquito más este se refiere a una delimitación ¿sí? cerebral ¿sí? de la parte del cerebro en realidad ambas igualmente van en la misma columna vamos a clasificar ambas partes en head ¿sí? en cabeza bueno las últimas cuatro los últimos cuatro pares mejor dicho heart como este órgano que está acá el corazón ¿sí? heart heart esto por un lado bueno corazón entonces lo vamos a clasificar en parte superior del cuerpo upper body bueno esto ¿a qué le suena? myocardium del latín myocardium pero es muy similar a la palabra en español ¿a qué hace referencia? dentro del corazón al músculo al músculo al miocardio ¿sí? al miocardio ¿sí? al músculo cardíaco perdón perdón ahí al miocardio entonces la pared muscular media de la pared cardíaca la capa muscular media mejor dicho de la pared cardíaca ¿bien? si vamos a una definición exhaustiva certera muy el músculo cardíaco aunque la definición es un poco más específica pero el músculo cardíaco o miocardio ¿sí? bien también entonces en parte superior del cuerpo upper body bien vamos a en estos tres últimos pares en principio lungs ¿sí? vienen de a dos es donde se produce el intercambio vacioso estamos hablando de los pulmones ¿sí? lungs la g no se pronuncia ¿sí? esta g no se pronuncia lungs pulmones los pulmones los pulmones entonces vamos a clasificarlos en parte superior del cuerpo upper body ¿sí? y lo que sí a continuación es bastante transparente la expresión ¿sí? pulmonar el sistema sistema perdón yo lo aprendí en la infancia ahora se puede decir de las dos maneras me han dicho pero yo lo aprendí como aparato respiratorio ¿sí? se puede traducir de esa manera ¿sí? o sea que no es solamente los pulmones el aparato respiratorio sino que el aparato respiratorio los pulmones es parte del aparato respiratorio ¿sí? ya que el aparato respiratorio es un sistema que consiste que consiste en órganos específicos ¿sí? y estructuras específicas usadas para el intercambio gaseoso ¿sí? o sea aparato respiratorio por un lado y pulmones entonces la primera expresión lungs pulmones la segunda expresión aparato respiratorio aparato respiratorio no diría que abarca solamente parte superior del cuerpo hay algunas algunas partes que están en parte superior del cuerpo solamente ¿no? lo podemos clasificar también con algunas partes sea fosas nasales que también sirve como puerta de entrada ¿sí? en la cabeza vamos a seguir entonces con el par siguiente bueno liva un órgano importantísimo del cuerpo liva que sufre exacto sufre cuando uno le da de más ¿sí? o cuando come mucha mucha grasas claro y entre otras cosas o sea bueno lo del exceso de la grasa puede provocar esteatosis ¿sí? hígado graso agrandamiento hepatomegalia lo que es el agrandamiento del hígado que puede venir justamente en después en cirrosis que también puede venir la cirrosis por el exceso durante mucho tiempo ¿no? tiene que ser durante mucho tiempo aunque la cirrosis también puede venir por un virus y no por haber consumido demasiado alcohol profe disculpe me quedé con una duda entonces el sistema pulmonar cabeza y parte superior sí sí así es perdón sí no hay problema entonces hígado hígado entonces vamos a ponerlo obviamente en parte superior del cuerpo upper body ¿sí? y fíjense que acá si lo ponemos en el sistema hepático como sistema hepático ¿no? bueno sistema hepático en realidad se dice así en inglés en español tiene otro nombre en español se lo conoce como circulación portal hepática ¿sí? ¿qué es la circulación portal hepática? bueno circulación obviamente porque hace referencia a un grupo de venas ¿sí? que transportan la sangre o que transportan sangre desde los capilares del estómago del intestino del vaso con Z vaso dirían ¿sí? entonces volviendo un grupo de venas ¿sí? la circulación portal hepática es un grupo de venas que transporta sangre desde los capilares del estómago del intestino del vaso y del páncreas a las sinusoidales del hígado ¿sí? por eso se llama circulación portal hepática ¿sí? esto es una algo que claro uno ve y dice sistema como sistema hepático ¿qué es el sistema hepático? tiene su correspondencia en español con la expresión circulación portal hepática ¿sí? bien como tiene que ver con el estómago los intestinos el vaso y el páncreas y tiene que ver con el hígado también no deja de pertenecer al a la parte superior del cuerpo también ¿sí? bien la circulación portal hepática entonces parte superior del cuerpo bien llegamos al final digamos a las últimas dos palabras o expresiones tenemos estos dos órganos tan importantes también para filtrar la sangre ¿sí? los riñones los riñones kidneys entonces en inglés kidneys los riñones exacto kidneys es como que esta E no se pronuncia se pronuncia la Y como si fuera una y latina ¿sí? kidneys los riñones los riñones parte superior del cuerpo y renal system uno dice bueno a la vista dice sistema renal no en realidad se traduce como sistema o aparato urinario es lo que renal system es lo que ellos llaman al aparato o sistema urinario ¿sí? que son los órganos del tracto urinario riñones ¿qué más? uréteres uretra y vejiga urinaria ¿sí? tiene que ver con esos órganos ¿sí? y bueno con todo lo todo lo que conecta eso pero tiene que ver el aparato urinario tal como está definido renal system ¿sí? esos órganos del tracto urinario como son los riñones los ureteres la uretra y la vejiga urinaria ¿sí? bien por ende lo vamos a clasificar en dos partes ya que están todos esos órganos y partes del cuerpo vamos a clasificarlo tanto en parte superior como en parte inferior a aparato urinario o sistema urinario como lo quieran traducir ¿sí? bien hasta aquí entonces ese es el pdf ya hemos terminado con este pdf ¿sí? largo pero bueno como les dije es palabras o expresiones sueltas nada más ¿sí? al principio entonces bueno por eso se hizo largo vamos a detener nada más ¿sí? 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 Gracias por ver el video.